Sí, bueno, siempre tratamos de hacer alguna charla en las diferentes temáticas que tenemos como para tratar de colaborar con el desarrollo de cada una de estas áreas a la gente en forma individual y en este caso es para dirigir más a las empresas o a aquellos emprendedores que están teniendo o están arrancando con algún tipo de propuesta, de proyectos, de emprendimiento para colaborar en la organización de cómo es una empresa o una pequeña o microempresa, a eso está un poco destinado esta charla. Perfecto. No solamente en la parte de marketing, sino también algunos métodos, ¿no es cierto?, para mejorar los resultados o para empezar. Sí, siempre cuando uno empieza un proyecto propio, un emprendimiento, puede conocer quizás técnicamente de qué se trata su propio proyecto, desde, no sé, de vender flores, uno puede saber mucho de flores, de los tipos, de los momentos donde sembrarlas, donde se cultivan, etc. Pero bueno, en el tema de la comercialización, no todos estamos preparados para esa parte de poder comercializar bien el producto. Muchas veces pasa que uno tiene un buen producto, es de muy buena calidad, puede ser competitivo, pero bueno, no... No sabe cómo ponerlo en el mercado. Claro, no sabe a veces cómo ponerlo en el mercado, cómo poder ofrecérselo, cómo poder que la gente lo conozca, a veces eso también es importante. Y por otro lado, también cuando la empresa tiene varias personas que la conforman, que puede ser una empresa familiar, amigos o gente o empleados, también la conformación de esa estructura, los roles que cada uno van a cumplir, la división de tareas que cada uno va a tener. Y bueno, todo eso a veces entorpece, digamos, o pueden ser causales, digamos, de no tener una buena rentabilidad o un buen ingreso. Y entonces, bueno, un poco queremos empezar a charlar estas cosas. No vamos a solucionar el problema de todos en dos horas de una charla. Pero bueno, la idea es poder hacer un... Por eso es una charla taller, digamos, donde se va a debatir un poco estas cosas. Y bueno, que le queden algunos tips de cómo poder encarar o identificar, por lo menos, si existen estos pequeños inconvenientes dentro de su emprendimiento, dentro de su empresa. Y bueno, a partir de eso poder tratar de modificar algo. Seguro. Bueno, ¿cómo la gente que está interesada puede acceder a la charla? Bueno, puede pasar por acá, por las instalaciones de CETVA, si en Bernadino Esperanza 277, o bien enviarnos un email a cursos.setva.com.ar o a través del WhatsApp 2474-5206-07, por cualquiera de todas esas vías, a través del Facebook también. Digamos, lo que necesitamos es el nombre y apellido de NI, porque vamos a hacer una certificación, un certificado, un email, como para poderles confirmar y toda la asistencia. Hasta ahora todavía nos quedan algunos lugares, las vacantes son limitadas básicamente por el espacio físico que tenemos, pero bueno, todos aquellos que se quieran acercar, esas son las formas de poder comunicarnos. Perfecto, nosotros te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a acompañarlos en esta charla que es sumamente importante, más en el momento que estamos viviendo, ¿no? Sí, por eso, siempre uno, cuando hay alguna situación, digamos, que hace que uno tiene que agudizar un poco el ingenio para tratar de mejorar la rentabilidad o mejorar el ingreso o poder perfeccionar algunos pequeños detalles para que la empresa sea más rentable y tenga mejores ingresos. Así que la idea es que a partir de esto podamos desarrollar algunos otros tipos de capacitaciones y cursos, un poco también a partir de la necesidad que nos planteen las propias personas que van a asistir a la charla. Así que esperemos que todos aquellos que estén interesados puedan asistir. Esto es el, les recuerdo la fecha por las dudas, es este jueves, jueves 19 de abril a las 18.30 horas y va a tener una duración aproximada de una hora y media, dos horas más.